Y sigue el ritmo de cuarteto Ya llegó la música que puede Pensar que mi Córdoba es que te mueve Ya llegó la música que puede Somos la yerba amada que nunca muere Ya llegó la música que puede Pensar que mi Córdoba es que te mueve Ya llegó la música que puede Somos la yerba amada que nunca muere Ya llegó Me dice que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no te guarde tanto rencor Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Me olvide lo que me ha ocurrido Que no te guarde tanto rencor Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? todo mi amor, cómo olvidarla, cómo olvidarla, si se llevó de mi vida lo mejor, cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ha dejado huellas en mi corazón, cómo olvidarla, cómo olvidarla, si se llevó lo mejor del amor. ¡Gracias!